Te aterrorizó con un payaso, corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Primero las noticias. Welcome to Derry ya comenzó su filmación. En la ciudad de Port Hope, en Ontario, que fue donde se filmaron IT capítulo 1 e IT capítulo 2, tenemos nuevamente un montón de locales, un montón de comercios que nos resultan muy pero muy conocidos. La ciudad, que ya avisó que permanecerá transformada durante un montón de meses, ahora cuenta con locales que nosotros conocemos, aunque ahora están ambientados en los años 60. Entonces, por ejemplo, tenés el Second Hand Rose, esa tienda de antigüedades, en donde vimos a cierta persona con cierto mate. Tenemos el local de la policía de Derry, con esos coches modelo año 60. También tenemos el periódico de Derry. La farmacia de King's, King's Drug Store, la tienda de Quality Meats, que a su costado sigue teniendo cierto mural. El local de comidas Derry Grill, buses escolares sesentosos para la Derry High School y, por supuesto, el restaurant Jade of the Orient. Como dije, la filmación se extenderá a lo largo de varios meses. Se estará hasta diciembre para todos estos episodios de la primera temporada que podremos ver a partir del año 2024 en el ex servicio de streaming HBO Max, HBO Max, que es pasar a llamarse simplemente Max. The Boogeyman, tu miedo es real, ya está en los cines. Ya podés ir a ver al cine la nueva adaptación de Stephen King. Se estrenó el pasado jueves 1 de junio acá en Argentina y en el resto de los países hispanohablantes también entre el jueves, el viernes, la semana siguiente a más tarde. Cosechó dentro de todo, por lo menos al momento de que grabé esto, buenas críticas. Tiene varios aciertos. En mi opinión, está bueno que, por ejemplo, es una película muy correcta, que no abusa del scarejump, cuando tranquilamente podría hacerlo, y que te mantiene en constante tensión durante su casi hora 40 de duración. Es una película muy oscura, que no solo juega con el tema del miedo a la oscuridad en la niñez, sino que a vos también te va a incomodar en el cine. Mi consejo, anda al cine, apaga el celular y no le prestes atención. Y trata de que nadie alrededor lo haga, porque realmente el clima que se logra con todo el cine a oscuras es bastante interesante. En noticias, justo cuando llegó Canes, ciudad de Canes, es que tuvimos dos grandes bombas, dos hermosas bombas. La primera es que la vida de Chuck, The Life of Chuck, irá al cine. Será adaptada por nada más y nada menos que Mike Flanagan, quien escribió el guión, la dirigirá. Y contará con los protagónicos de Mark Hamill, Luke Skywalker y Tom Hiddleston, a quien viste, por supuesto, en Loki. Fecha de estreno, todavía no tenemos nada. Fecha de filmación, posiblemente muy pronto. No sería extraño que tengamos la fecha de filmación de este dibujo. No será la única adaptación que llegará a la pantalla grande. También se anunció que el mono de Monkey va a ser adaptada al cine, también comerciándose en el festival de Canes. Producida por James Wan, directamente una carta muy fuerte en lo que tiene que ver con el género de terror. Protagonizada por Tío James, a quien recientemente vimos en la segunda temporada de The White Lotus, la gran serie de HBO. El director y el guionista será Oswood Perkins, quien fue el responsable de Longlands. Por último, cuando se estrenó allá en los 90, Needful Things, la tienda o la tienda de los deseos malignos, tuvo una versión para cine y una versión muy particular que se estrenó, solo muy puntuales canales de televisión a lo largo del mundo, que era más extensa. Tenía varias escenas más, sobre todo todas que tenían que ver con otros vecinos de la ciudad de Castle Rock y sus relaciones luego de haber entrado a la famosa tienda de Leland Guns. Bueno, después de décadas sin tener un lanzamiento oficial, finalmente esta versión de Needful Things llegará en formato Blu-ray 4K al próximo mes de julio en Estados Unidos. Y ahora sí, terminadas las noticias, vamos con el episodio de hoy. Ya estamos cerca del final de esta temporada de La Corte del Rey. Nos queda solo este episodio y uno más, por lo que no podía no hablar de este libro, que nos cuenta la historia de una chica que manejó su gran poder con una gran responsabilidad, hasta que una broma pesada hizo que perdiera esa responsabilidad. La paciencia, la mesura, en fin. Inicialmente Stephen King la imaginó como un cuento que pensaba vender una revista erótica de los años 70, pero se dio cuenta que iba a terminar pasándose del máximo de palabras que aceptaban y decidió tirar a la basura esas cuatro páginas. De ese lugar las rescató su esposa, Tabitha, para, luego de leerlas, decirle que tenía futuro. Hoy nos toca la novela que convirtió al rey en escritor profesional. Hoy nos toca Carrie, o Carrie. Para este episodio tan especial tengo un gran invitado conmigo. El cine es un arte para algunos, para otros es un entretenimiento, para él es todo eso y más. Considera al cine su más grande pasatiempo y en su canal, con más de un millón de suscriptores, vas a encontrar desde críticas, noticias, curiosidades y más. Viajó a cubrir un montón de eventos, conversó con un montón de estrellas de Hollywood y, por supuesto, es un gran gran fan del rey. Es un gran gusto para mí tener como invitado y volver a conversar con el gran Héctor Portillo, fundador y director de Caja de Películas. Héctor, ¿cómo estás? Madre mía, yo no soy merecedor de una presentación como esa. Cuánto estilo, cuánta clase. Gracias, gracias por estar aquí y tenías mucha razón, fanático de Stephen King y aparte se te olvidó de mencionar que en mi canal también, también hablo de Stephen King hasta la muerte. Como toda persona de bien, ¿no? Como toda persona de bien, pero recontra merecido todo, Héctor. Para mí, nosotros compartimos ya un evento hace un tiempo, la verdad que cuando surgió la idea de esta segunda temporada, yo hice un listado de invitados y, por supuesto, tu nombre estaba ahí y le dije enseguida a nuestro contacto en Penguin diciendo, Héctor, por favor, para uno de los episodios principales. Y bueno, Carrey, qué libro más icónico en toda la obra de King. Es perfecto para que hablemos de Carrey en este episodio porque, uno, sí, yo necesitaba estar en este podcast. Si hay un podcast de Stephen King, yo necesito estar en la corte del rey porque ya para mí, con Caja de Películas sí se ha vuelto un sinónimo Stephen King dentro del canal. La gente sabe de mi pasión, la gente me reconoce por mi amor por Stephen King y es algo que me da mucho orgullo y mucha felicidad. Y hablar de Carrey, madre mía, le atinaste 100% porque tanto libro como adaptación, tengo muchas cosas que decir. Y digo de una vez, Carrey, 1976, de Brian de Palma, la mejor adaptación que yo he visto de Stephen King. ¡Ay, tiraste la peor de bomba ya, eh! ¡Vamos directo al golpe! ¡Ojo! No estás tan equivocado, me parece, eh. Yo no la tengo como mi preferida, pero se sienta en la mesa del top, sin lugar a dudas, por lo menos en mi opinión. Y cuesta también, como digo, a veces, te voy a contar una anécdota lateral. Vos que sos fanático de 221163, desde que empezó este podcast, yo lo elogí un montón de veces y dije, hasta ahora nunca me topé con alguien a quien no le guste 221163. Bueno, me topé con alguien, hubo una persona que me escribió y me dijo, a mí no me gustó. Pero al margen de eso, acá hago otro desafío, ¿no? Acá lanzamos otro desafío, digo, que alguien, quien se levanta, levanta la mano y dice, a mí no me gustó Carrie de Brian de Palma. Porque realmente también es una película que es imposible de que a alguien no le guste. Pero antes de arrancar por ahí, vamos a ver que nos escriba esta persona que por ahí no le gusta a Carrie de Brian de Palma, que nos escriba y la menciona en el último episodio. Estamos comenzando de una manera muy controversial, estamos muy agresivos, pero yo estoy listo para pelear y sobre todo con esa persona que no le gustó 221163. Que me escriba a mí, caja de películas, lo voy a estar esperando. Dale, yo siempre digo, no, los gustos son variados y demás, pero no me había topado nunca con nadie. Fue una gran sorpresa. Igual me causó mucha gracia, ¿eh? Porque, viste, siempre hay algunos argumentos que uno a veces no considera. Siempre es con lo que uno coincide. Yo quisiera saber, Ari, ¿cuál es el libro que menos te guste, Stephen King? Yo sé cuál es el mío, pero a ver, empezamos. Bueno, muy bien, muy bien. Mira, yo siempre elegí el mismo título, pero a King le tiraba, lo defendía. Entonces digo, no, pero no se lo merece por este título. Elegí siempre Carretera Maldita, ¿no? E inmediatamente, justificando a King, no necesita justificación, pero bueno. King escribió Carretera Maldita cuando se murió su madre. O sea, fue su manera de lidiar con la pérdida, con el dol. Entonces digo, no es justo, no lo puedo criticar a la misma altura que un libro que escribió cuando estaba bien. Entonces digo, bueno, el siguiente de los peores es Cazador de Sueños. Pero, King lo escribió, estando, después que lo había atropellado la camioneta, estando que no se podía mover muy bien. De hecho, lo escribió a mano. Entonces digo, no, también estaba con Bicodín, o sea, trataba con drogas en su organismo de nuevo, ¿no? Entonces digo, tampoco. Si saco estos dos, el peor libro que para mí escribió King es Posesión, ¿no? También publicado bajo el sedunido de Richard Bachman, seguido muy de cerca y a casi controversial por Ojos de Fuego. A mi Ojos de Fuego no me gustó nada. Válgame, o sea, los libros de Richard Bachman, ¿tienes algo en contra de ellos? De esos dos, porque después la larga marcha me parece supremo, ¿no? La larga marcha para mí es el libro con el que todos deberían de comenzar Stephen King. Se me hace el libro perfecto que lo condensa toda la sensación de Stephen King. Es el que muchos dirían Carrie, precisamente, que ya se nos está olvidando la pobre de Carrie. No, no, igual me encanta. O sea, yo voto porque la charla se vaya para donde tenga que ir, ¿eh? Ah, entonces démosle, démosle. Tengo esta oportunidad de charlar con vos, quiero que vaya para donde tenga que ir, no me importa. Hagámoslo, hay mucho que discutir, hay mucho que discutir. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas Roadwork, por un momento pensé que tú estabas... Me confundí yo, pensé que estabas refiriéndote a The Regulators. No me acuerdo cuál es. Es Posesión, ese es el P que terminé eligiendo. Posesión, Posesión, ¿verdad? Es que somos la cara... Somos un universo alternuario, justo como los libros, porque el que menos me gusta a mí, Desesperación. La otra cara de... ¡Mirá! ¡Bum! ¡Tremendo! Bueno, pero... No sabía que se llamaba Posesión, yo pensé que eran Los Reguladores o algo así. Yo lo he leído porque no me gustó. Sí, sí, no lo he querido leer. Mira, vos sabés que igual con esto me he tomado con casos de gente que me dice a mí me gustó más Posesión que Desesperación. Y no son pocas personas que me dirigeron. A mí personalmente Desesperación me gustó mucho. Me parece que fue uno de los libros... Después de una etapa de King, donde en los 90 había abandonado para mí el género terror, con Desesperación volvió. Desesperación yo lo considero un libro de terror. Tiene todo el aspecto religioso, que es cierto, ¿no? Que para mí a veces les juega muy en contra. Ahí está. Pero bueno, lo terminé aceptando. Como diciendo, bueno, está bien. Está bien. Posesión, a mí me pasó algo que es un prejuicio infantil, en cierta forma. Yo agarré Posesión, miré la portada y dije, esta portada es increíble, ¿no? Una portada que realizó el artista Mark Ryden, que si vos unís Desesperación y Posesión se forma una sola ilustración. Sí, un postre gigante, ajá. Que está como este pistolero dibujado atrás de la casa, una casa, barrio urbano, ¿no? Un chico en el jardín, la madre al lado. Y es como bizarra, ¿no? La portada. Y el arte es tan subjetivo. Yo miré eso y dije, ok, esta portada es increíble. El libro tiene que ser increíble. Y no, no me pasó eso. Por eso creo que el tamaño es desilusión. Pero bueno, son cosas... ¿Qué pasan? Sí, creo que pasa cuando lees Stephen King. La verdad, yo amo al señor, es el rey. Pero sí hay algunos cuantos casos donde dices, maldición, ¿en qué me acabo de meter? Por ejemplo, lo que acabas de decir, Dreamcatcher. No, no, Tommyknockers también. Yo amo Tommyknockers, pero yo sé que soy minoría. Yo sé que soy minoría, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Una amiga mía me lo describió antes de que supiera. Bueno, sí sabía de él, pero me lo dijo. Son aliens que te salen por el trasero. Y yo, oh no, oh no, ¿qué es esto, King? Bueno, acá te tiro la controversia. Igual fue el episodio pasado de este podcast. Es sobre un libro que yo no pongo en un top 40. Y está votado por gran cantidad de los lectores como, lectores y lectoras, como el mejor libro de King, que es Apocalipsis. Yo Apocalipsis no lo pongo en un top 40. No, Ari, 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 explícate antes de que me rompas. Yo creo que Apocalipsis, es más, me gusta más la versión original, que es la danza de la muerte, que Apocalipsis. No hice buena comunión con los personajes, con muy pocos. O sea, Larry Underwood, Franny Goldsmith, Harold Lauder me gustaron. Después que yo, tú me pareces de cartón, por ejemplo, es demasiado bueno. No existe la gente así. Es que justo es su personaje ser de cartón, ser un macho más limitado con sus emociones y serio, pero una muy buena persona. Muy, muy, muy buena persona. Sin dudas, sin dudas. Y después, tengo ese problema gigante que me aburren mucho los antagonistas. Me aburre mucho Randall Flagg y me aburre Abigail. Pero bueno, acá voy a la pregunta, porque si no seguimos con Apocalipsis, pero acá te hago la pregunta que hago a todos los invitados y es, ¿cómo conociste a King? Ahorita me estaba tratando de acordar, porque me lo mencionaste, y se me hace que, no sé si estés familiarizado con un youtuber que se llama Dross. Sí, obvio. Es muy popular, sí, sí, sí. Muy popular. O sea, ¿conoces a este pequeño youtuber de 20 millones de suscriptores que más otros? Bueno, cuando él no tenía 20 millones de suscriptores, él antes hacía videos más chiquitos y no hacía estos videos de terror que hace hoy en día. Él aparecía más en cámara, él platicaba, daba recomendaciones y era muy normal que hablara de Stephen King. Lo mencionaba todo el tiempo en transmisiones en vivo, en videos, referencias, o sea, siempre hablaba de él. Y yo ya conocía varias de las propiedades de King. Claro que había visto a Pennywise salir por las regaderas, claro que había visto a Jack Torrance decir, here's Johnny. Bueno, la versión de esta libro. Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, conocía muchas cosas, pero al empezar a ver los videos de Dross y que te recomendaba libros, había videos de que te recomiendo libros de terror, libros de Stephen King. Cuando empecé a ver esos libros, caí en cuenta como que, ah, o sea, todo es de un mismo autor, todo es de una misma persona. Esplosión cerebral, ¿no? Y aparte tiene como 50 mil libros. Ah, sumado, ok, ok. Y así me fui enterando, entonces lo escuchaba mucho hablar de los libros, hablaba de It, hablaba del resplandor, hablaba de la cúpula, debajo del domo. Ah, sí, mencionaba mucho Cementerio de Mascotas, Misery. Y entonces me empezó a llamar mucho la atención. Y yo ya en ese entonces, yo ya estaba como que en mi etapa lectora, yo estaba en prepa y dije, quiero empezar a leer más, quiero empezar a dedicarme más a leer libros. Y yo ya había visto una versión de bolsillo en mi librería local. Entonces dije, pues va, a ver, yo leí la sinopsis y vi que decía algo de un tal Derry. Yo pensé que Derry era una persona. Derry, ok, ¿cómo es este libro? ¿Qué no eran de niños? ¿Qué no se supone que eran niños? ¿Quién es Derry? Pero no, ya entendí Derry, el pueblo, la ciudad. Se iba a llamar Derry el libro, de hecho, ¿sabías? No, no tenía idea. Entonces queda bien que la serie que va a salir se llame Welcome to Derry. Muy bien, muy bien. Sí. Yo estoy muy entusiasmado con eso, también con la serie, obviamente. Sí, totalmente, claro, claro. No, 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 y empecé a leer, y me tomó un buen rato, porque son 1,500 páginas de esa versión y no estaba, 1,552, 53, por ahí me acuerdo, del trauma me acuerdo. Y me acuerdo a veces, hay partes de un libro largo donde dices, ya, ¿por qué no avanzas? Y hay otras partes de que, ah, quiero más, quiero más. A mí era muy extraño como que tener esos interludios de conocer la ciudad de Derry, porque era como que, wow, o sea, estamos, o sea, no sabía cómo funcionaba un libro, de que, wow, nos están dando todo. O sea, nos están dando la historia de esta ciudad y nos están mostrando los crímenes que han pasado antes y la historia de este ser antropomórfico que cambia y todas las temporadas que ha tenido en esta ciudad. Y no sé, tengo muy marcadas en la cabeza varias imágenes al leer It, por ejemplo, la persecución en la bicicleta cuando está convertido It en un hombre lobo y va detrás de ellos. Y creo que, no sé si trae los, sí, de Richie y trae los botones naranja, los pompones naranja. Los pompones naranja, sí. Los pompones naranja, me acuerdo mucho de así, o sea, vivir esa imagen o incluso cuando, ay, no me acuerdo cuál, de la pantilla. Patrick Hotter. Patrick Hotter, cuando abre el refrigerador, me leíste la mente. Sí, me acuerdo de tener esta sesión de lectura una noche y no tenía nada que hacer y me leí 100 páginas seguidas porque era la épica pelea con rocas. Y uno de los mejores pasajes del libro y creo que después de la pelea ves la escena de Patrick cuando abre el refrigerador, que se quiere besar con Henry y le muestra el refrigerador donde están llenos todos los animales que mata y luego se topa con Pennywise. Y así, o sea, tengo escenas muy marcadas de momentos de mis años de prepa leyendo It. Hasta te puedo decir, It, eso ha sido el único libro que me ha hecho llorar hasta la fecha. Mira, una conexión total y absoluta con el libro. Sí, sí. Es mi libro preferido. Yo lo tengo arriba de todo, It. It es... Bellísimo libro. It es todo lo que King... A ver, King volcó ahí absolutamente todo lo que sabía sobre el género, sobre la amistad, los miedos. La verdad que nada, hizo una obra suprema. No voy a pedir que me escriba la gente que... o que nos escriba la gente que no le gustó ir porque ya me he topado con gente a la que no le gustó ir. Pero bueno. Oh, ¿qué les pasa? No, los gustos. ¿Te han dado motivos? Sí, que simplemente no conectan con los personajes o con la historia. Es lo justo, ¿no? De la variedad así. Sí, es justo, pero... Hace algo de riqueza. Pero vamos, no conectar con el club de los perdedores. Y bueno... La frase que me destroza, no quiero poner contexto, pero tú me entenderás, es cuando Bill se acuerda de su infancia y la gente con la que la compartió. Esa es una frase muy importante del libro. Y es la... Y sí. Es la frase que me... Y es la instructora. Cuando lees esa cosa, cuando lees, cuando das tu vida por sobrevivir y terminarlo, y te dan esa frase, y te das cuenta de la amistad, de lo que pasaron, de los años, y lo que inevitablemente pasa con una amistad al crecer, que a todos nos pasa y sabemos lo que ocurre, es tener ese recuerdo de con la gente con la que llegaste a vivir tus mejores años, tus años más inocentes y mágicos. No, 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 cállate, cállate, me destroza el corazón. Qué gran libro. Sublime, sublime. Aparte, arrancaste con la munición más fuerte, grande posible, ¿no? O sea, con it. Perdón, Carrie. Disculpa. No, pero... A ver, lo dije al comienzo. A mí me encanta que estas sean charlas, que vayan. O sea, vamos a cubrir de Carrie, vamos a hablar de Carrie, pero... A ver, tuvimos un gran intercambio sobre Apocalipsis, y ahora sobre it. O sea, bomba. La verdad que nada, estoy... Tú dijiste que lo querías natural. Sí, y es así como tiene que ser, así como tiene que ser. Yo creo que tanto vos, yo lo estoy re disfrutando, y la gente creo que lo va a disfrutar también, ¿no? Por supuesto. Yo también. Así que arrancaste con it. Bueno, bien. Y en el cine ya habías visto alguna, ya habías visto alguna película, como me contaste con Dross. Ya tenías la referencia de haber visto las películas, pero no sabías que eran basadas en este autor. ¿Cómo llegaste a Carrie? No, por ejemplo... Ah, perdón. Perdón, sí, sí, decime. A Carrie... No, no, no. Llegamos a Carrie, vamos a Carrie, vamos a... ¿Seguro? No, como quieras. Yo te... Carrie... No, es que he visto... Es que iba nomás a mencionar al resplandor. Iba a mencionar al resplandor. Fue como... Porque yo no había visto la miniserie con Tim Curry de los 90. Yo no... Todo el mundo dice que crecí con ella, fue espantosa. Sí, la recuerdo algunas veces, pero no fue como que parte de mis traumas que muchos llegan a tener. Entonces... Carrie no la había visto. 1408, creo que... No sé si ya existía para ese entonces. Las clásicas, Cementerio de Mascotas, Misery, no las había visto. Las vi después, cuando ya me empecé a ser fanático de King. Pero The Shining, por supuesto, hasta... Si no te sabes qué película es, si no te sabes el nombre, sabes la cara gigantesca de Jack Nicholson atravesando la pared. O Wendy gritando, quién no sé. O Danny pedaleando por el pasillo del Overlook. Sí, obvio. Las gemelas, Grady, en el pasillo. O sea, es un clásico. Y fíjate que a mí no me gustaba la película. Bueno, no me llamaba la atención. Sí la veía, pero no la entendía en realidad. Porque, tú sabes... Es más adulta la película, sí. Cuando uno la ve, yo comparto. Depende de la edad que no la viste. Yo la vi... Yo ya tenía... No, ya era mayor cuando la vi. Entonces, nada, la disfruté. Pero a mí me pasó de... Pasan los años y la disfruto más. La disfruto diferente. El punto de referencia que tengo es otro. De chico no la hubiese disfrutado. Es más, yo... Tengo mucho más años, ¿no? Yo tengo 43 años. Mi imagen era... El sábado de la noche, cuando yo tenía 10, 11, 12 años, íbamos al videoclub a alquilar películas, ¿no? Alquilábamos un montón. Cada uno elegía alguna y demás. Yo siempre estaba en el sector de terror. Y, por supuesto, me llamaba mucho la atención el arte de la caja de Cripsho, por ejemplo, ¿no? Que mostraba a The Creeper. Me llamaba la atención Los Niños del Maíz. Me llamaba la atención It, ¿no? Por supuesto también. El resplandor no me llamaba la atención. Y agarraba y leía la sinopsis del otro lado y no me llamaba la atención. Ahora, el adulto hizo la película que puedo ver todos los años. Sin ningún problema. O sea, la disfruto como... Mene. Un nene adulto. Y es que cada año... Sí, no, no. Eso es un parque de diversiones. Cada año significa algo nuevo. Porque, bueno... El resplandor es considerada una de las películas más analizadas de todos los tiempos. Tiene documentales. Porque ya ven lo que dicen de Stanley Kubrick. Tiene documentales. Sí, tiene documentales acerca de casi... Por ejemplo, hay un guiño muy importante dentro de la película del resplandor que me gustaría mencionar. Eso es... Creo que es cuando Dick Halloran ya recibió la señal de Danny, ya sabe que necesita ir a rescatarlos, va en camino. Y en el camino al hotel, de un auto aplastado. No me acuerdo si... No me acuerdo la marca realmente. Si es un Chevy o un Volkswagen. Pero es un Chevy Volkswagen rojo. Y está totalmente aplastado. Y es lo que ocasiona que Dick Halloran se retrase en llegar. Pues resulta que Stanley Kubrick puso ese guiño. Porque es el carro que Jack tiene en el libro. Entonces es la manera en que Stanley Kubrick le estaba diciendo a Stephen King que se friegue, que se joda tu versión, yo voy a ser la mía. Muy Kubrick. Sí, muy Kubrick. Porque ya... Tú sabrás, Ari. Stephen King y Stanley Kubrick no se llevaban bien y no se llevaron bien hasta el día de la muerte de Stanley Kubrick. Y siguen sin llevarse bien. Es... Yo siempre digo lo mismo. Digo, King me parece que con Kubrick en realidad se equivoca. Lo entiendo lo que él dijo. Yo he hecho... Mi parte de análisis ya la he hecho en uno de los primeros episodios pero la realidad al final del día es que Kubrick le trajo un montón de nuevos lectores y lectores. Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo llegas a Carrie? ¿Se respeta? ¿Cómo llegó a Carrie? Se respeta. A ver, ¿qué intento lo puede no respetar a Kubrick en el sentido de que la película es fría? Sí. Se desvía principalmente de los personajes, del resplandor, de las personalidades, de sus deseos y demás también. Al margen de eso, la película sigue siendo una gran película. Entonces... Por supuesto, por supuesto. Cuando uno va al cine, yo personalmente quiero ver una gran película. Me gusta que las actuaciones de King estén buenas, no quiero que se malinterprete eso, pero no me molesta si la película se desvía del material original y termina gustándome. Es lo que fui a buscar al final del día. También fui a buscar una película que me guste. Yo creo que eso pasa bastante con 1408 y 1408 es de mis películas favoritas adaptadas de Stephen King y es totalmente diferente. O sea, 1408 es solamente uno de los... de las cuantas historias dentro de todo ese eventual que dura muy pocas páginas. Sí, es un cuento. Ajá, es un cuento, es un cuento y está padre y me gusta, pero la película es bueno, es bueno que se difieran de King porque King se conoce a sí mismo y no quiero a alguien tratar de imitar a King sino, está bien, haz tu interpretación, haz como tú la quieras hacer pero haz la buena. Ahí está la clave. Siempre y cuando no sea algo como la torre oscura. Te trata de ser tontos los libros al mismo tiempo. Sí, pero bueno, hay decisiones hollywoodenses que son muy complejas de analizar. No hay que olvidarse que al final del día también es una industria y bueno, intentan, muchas veces fallan con todo esto. ¿Cómo llegaste a Carrie? Carrie, ya había leído ya varios libros de Stephen King. Yo sé que es el primero en ser publicado, no en escribirse, sé que es el primero en publicar, me sé la historia de que su esposa, que Tabitha lo sacó del basurero. Ya había escuchado todo, ya había escuchado, ya, y es más, ya había visto la película también. Entonces, no sé cómo que nunca le tuve la prioridad, siempre fue de que, ay, si es el primero entonces significa que no es de sus mejores trabajos. O sea, yo lo pensaba así erróneamente porque es un clásico, es un clásico. Pero un día llegué a él, ya me había leído quizás unos 10 o 15 libros de King y dije, ya, ya es el momento de darle la oportunidad a Carrie. y debo decirte, soy muy fanático de la película, demasiado fanático de la película. Voy a decir que me gusta más la película que el libro. No me preguntes por qué, sé que se ve una controversial. Sí, es que no sé, siento que, por ejemplo, estaba, leí algunas cuantas cosas hace unos días para ir refrescándome la memoria y están todos los detalles, o sea, es la película pero con más detalles, con más introspección, con más, más de lo que Stephen King quiere buscar del análisis de bullying escolar, del marginado con superpoderes, de la venganza, del odio, del miedo, de la religión, todo está ahí, pero la película como que lo condensa todo en, no sé, ni siquiera si dos horas, a lo mejor. No llega a las dos horas, no llega a las dos horas y toda la historia de Carrie siento que sí está muy bien cubierta, obvio, hay cosas que, es que no sé, incluso ponerle rostro a, por ejemplo, C.C. Spacek, aunque no se parece a la descripción de Carrie del libro, se me hace una gran Carrie. Brishante personificación del personaje. Vaga redundancia, brishante. Sí, Carrie en el libro la describen como una persona con sobrepeso, con granos en la espalda, en el trasero, en la cara, con una cara gracienta que dejaba todas las camisetas sudadas, o sea, era, realmente la describen muy desagradable porque siento que en el libro de Carrie algo que estuve analizando esta vez es como, Margaret, su mamá, siempre le negó ser mujer, siempre le negó su feminidad, se la bloqueó, por ejemplo, en la escena, hay un pasaje dentro del libro de la lluvia de rocas, que es lo que estaba mirando la vecina que estaba tomando sol en bikini, se le había corrido la bikini. Ajá. Los bultos cochinos. Los bultos, los bultos pecaminosos. Me acuerdo que ahorita volví a esa imagen de ella viendo a la chica, su mamá entra, la agarra, bueno, sale al patio, la agarra, la trae corriendo, arrastrando la casa y ahí es donde Carrie está llore y llore y está toda alterada y están cayendo rocas y piedras y no sé, me quedé pensando como que pues es lo que Carrie le gustaría ser, una mujer normal, es lo que quisiera, o sea, ser bella, ser aceptada, ser normal y su mamá está ahí siempre para detenerla, siempre, siempre, siempre. Entonces, aunque Cici Spacek no sea como la Carrie del libro, es esa mirada, Ari. Sí, sí, de Pocito Mojado, la mirada de Pocito Mojado. La mirada de Pocito Mojado. Es la mirada, no, a mí me parece que la personalización de Cici Spacek es brillante y la película traslada, a ver, traslada justamente todas esas, todas esas sensaciones, ¿no? De lo que, el tema del libro, sobre todo, a ver, hay un aspecto que es, me parece, yo lo considero como el principal del libro y tiene que ver con el tema del sexo, ¿no? El sexo que cada personaje lo utiliza de una forma diferente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Carrie es la opresión total y absoluta y la madre que todavía tiene el mambo de ese pecado por haberla concebido a ella, ¿no? Por haber tenido relaciones con el marido. En el caso de Sue Snell, por ejemplo, acá, perdón, pero va a haber algunos spoilers de Carrie, Sue Snell dice que no le pareció gran cosa, ¿no? Y fíjate que termina el libro con ella menstruando, ¿no? Y dándose cuenta que en realidad no va a tener hijos, ¿no? Que no va, perdón, no tiene el hijo de Tommy Rossi. Sí. Y por otro lado tenemos a la villana que es Chris, ¿no? Y Chris usa el sexo como su arma. Hacé lo que yo quiero y vamos a tener relaciones. Billy se convierte en su perro faldero. Exacto, porque a través del sexo. Y lo que le pasa a Carrie, principalmente, ¿no? Es ella, ve a sus compañeras y demás, cuenta, qué sé yo, que va a la biblioteca y ve las revistas Seventing, que son revistas para adolescentes, ¿no? Y ve cómo se visten y ella le gustaría vestirse así. De hecho, se imagina diciendo ella, el tema de los granos, de que tiene algunos kilos de más y dice, lo que pasa es que sufre tanto diciendo, bueno, por lo menos lo que hago es comer. Un disfrute en la vida, ¿no? Y dice, pero yo sé que cuando no como tantos chocolates, los granos no los tengo, por ejemplo. Y considera que tiene lindas piernas. Es, a ver, en realidad, yo recién dije villana Chris. Chris es una villana de segunda línea, la villana del libro, la villana de Carrie, la madre, por supuesto, ¿no? La madre que está cagando la vida, vamos a decirlo así. lisa y llanamente, por buenas o malas intenciones, errores, lo que sea, pero, nada, no la está dejando ser lo que ella quiere ser. Y es, me parece que es terrible, o sea, es que, a mí me gustaría mucho saber, me encantaría que Tabitha King estuviera aquí para enseñarnos cómo, te voy a recontar algo, te voy a contar algo. ¿Qué? Hay una edición de Carrie, hay una edición de Carrie, que salió en los 90, que tiene una introducción de Tabitha King, ¿no? Ok. Y la introducción cuenta, obviamente, es una introducción larguísima, tiene como 5 o 6 páginas, ¿no? Cuenta cómo fue lo de las páginas, ¿no? Y ella dice, a mí lo que me gustó fuerte desde ya esas primeras páginas es, absolutamente nadie escribía ni hablaba, ¿no? O sea, en canciones o en cine y demás sobre la menstruación. Nadie. Y si de hecho, la introducción ella la escribió a los años 90, dice, si vos mirás una publicidad, a ver, vamos a hablar hoy de la menstruación, mirás las publicidades hoy sobre la menstruación y son líquido azul, ¿no? Y la mujer, no, 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 que no había que decir, bueno, él escribió sobre eso. De la misma forma hizo un montón de veces, ¿no? Este tipo de ejercicio, ¿no? De escribir lo que la gente no escribe. Dreamcatcher, el alien que sale por el culo. Y la verdad que lo podés ver en una comedia paródica, hollywoodense, pero no en un libro que es la premisa, entre comillas, es seria. ¿no? Y King cuando lo escribió dijo, nadie nunca escribe sobre lo que pasa en el baño. Esa fue la premisa de Dreamcatcher, y de ahí arranca, después va, toma los rumbos que tenga que tomar, ¿no? En este caso también tenemos a Carrie, que recontraoprimida por la familia. Yo me acuerdo la escena donde ella se tiene, que se saca un montón de prendas, cuando vuelve del colegio, ¿no? O sea, recién arranca el libro, vuelve del colegio, que la dejaron salir temprano, porque tuvo su primera menstruación, está muy, muy acongojada, está muy asustada, ella pensó que se estaba desangrando, ¿no? Es terrible. La profesora le pega un sopapo, ¿no? O sea, es toda una locura, ¿no? Ella llega a la casa, y se empieza a sacar la ropa, y no se saca una pollera cortita, una minifalda, y una bombacha con encaje, lo que sea, ¿no? Ella saca 78 en las enaguas, dice, no me acuerdo, ¿qué otras prendas? Ella tiene toda esta represión por parte de la madre, ¿no? De no dejarla ser, no dejarla que crezca, ¿no? Ella mismo también, o sea, 16 años, y no tiene, o sea, cuando, qué sé yo, la profesora cuenta, no me acuerdo si era decir la profesora, una compañera, ¿no? Que contaba, cuando la profesora, cuando le pasó a ella, la había como gritado en la casa, ¿no? Mamá, manché las habas, no me acuerdo una cosa, sí, era como algo normal, ¿no? Que se contaba, que se celebraba en cierta forma, se transformaba en mujer, y pasaba, ¿no? Entre los 10, los 12, Carrie tiene 16, ¿no? O sea, que tenemos un, realmente, ahí podemos ver realmente el grado de opresión que sufre Carrie en torno a su familia. Es que todos, tanto Margaret como Carrie son mujeres reprimidas, y lo peor es que es de la misma mano de Margaret, porque, por ejemplo, sabemos que el poder de Carrie es algo que viene por generaciones, sabíamos que la mamá de Margaret lo tenía, que prendía las fogatas con sus ojos, y también hacía cosas como las de Carrie, entonces, no sé, yo me trato de poner en contexto como que, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? A lo mejor Margaret creció viendo a su madre pensando que eso era malo, que era maligno, que era el diablo, o qué es lo que ocurre, porque pues también vemos como Margaret, al final sí quiere, bueno, pequeños, pequeñas alusiones a lo que pasa en Carrie, sí la quiere, la intenta asesinar, pero no es la primera vez que tuvo esas ideas, ella se quería suicidar cuando estaba embarazada, cuando era pequeña también lo quiso hacer, o sea, esto solamente es algo que ya ha estado cultivando durante mucho tiempo, Margaret crece, creyendo que está criando a la hija de Satanás, está tratando de salvarla, como si ella tuviera que contener algo, y pues al final siento que esas ganas, como tú mencionas, de los 70 mil calzones, todas estas capas y capas y capas y capas de sobreprotección, pero de miedo, no de amor, sino de miedo a ella, porque no hay nada de esto cariño, literalmente la tiene encerrada, cuando no está encerrada, también la tiene en el closet, para que le pueda rezar, es algo terrorífico, o sea, qué feo, y es algo a discutir muy interesante, cómo es que Cristo está representado aquí como una figura de terror, porque al menos cuando lo ves en la película, no es un Cristo como el que es todo bonito, y en paz, sino es un Cristo que se ve tétrico y siniestro, y es donde te das cuenta que la religión es algo malo, es lo que está encapsulando a Carrie, o sea, es tanto familiarmente, socialmente, religiosamente, espiritualmente, fisiológicamente, esta mujer no puede ser ella, nadie la deja ser ella, y todos la tratan de encapsular, y al final de cuentas, eso es Carrie, es una tragedia, es una tragedia que nos trajo más y más y más tragedia, de una pobre alma que quería pertenecer, y por eso me rompe, una pobre alma que quería pertenecer, y el mundo no lo dejó, la hicieron explotar, la hicieron explotar, vos sabés que, ahí recién cuando estabas diciendo, lo de la madre y demás, bueno, por supuesto no podemos, no tocar el tema del bullying, ¿no? Se puede hacer una cosa, si uno mira Carrie hoy, la película, yo la vi hace, algún día en que la vi, hace dos años, dos, tres años como mucho, y la vi con mi pareja, ¿no? Y ella cuando terminó la película dijo, esta es una película que se podría haber filmado ayer, dice, porque la temática es recontraactual, ¿está hoy en día? Sí, y yo la miraba, digo, realmente es una película que no envejeció nada, y terminó con una metáfora, o sea, yo tendría que ver los casos en Estados Unidos previo al libro, ¿no? Que eso no fue un análisis que hice, tendría, hubiese estado bueno hacerlo para esta charla, ¿no? Pero digo, vos imagínate que Carrie, en lugar del poder, cae a la escuela con una automática, o en el baile, la tiene, tenés el mismo escenario, o sea, hace la misma masacre, matas a todos, o sea, explotas, se libera, y tenés nada, una historia de terror, sin fantasía, ¿no? O sea, en lugar de, le sacás la telequinesis, y le das una AK-47. Claro. Es una historia de terror que se ve, todos los meses en Estados Unidos, ¿sí? Solo no hay telequinesis, ni fuego. Es terrible, es terrible, la realidad, o sea, lo pensamos en el tema de, decís, ¿cómo surge, ¿no? También el tema de Carrie, decís, el bullying, esto, lo otro, se mantiene actual y demás. Bueno, justamente, King tomó, vos mencionabas el Cristo, ¿no? En la película, que era siniestro, no se veía agradable, King tomó dos inspiraciones, esto lo conté en una introducción, que hizo para una reedición, también, comenzado en el año 2000, creo, si no me fallo la memoria, le doy cuenta, dice que Carrie, está inspirado en dos personas reales, que él conoció, que lamentablemente fallecieron, y hoy dice, una de ellas, de una chica, que iba vestida al colegio, todos los días igual, con el mismo peinado y demás. Y la tomaron de punto, la hacían bullying, se burlaban de ellas y demás. Pasa una Navidad, y ella vuelve, después de esas mini vacaciones de Navidad, que tiene en Estados Unidos, vuelve con un nuevo vestido, un nuevo peinado, maquillado, o sea, era nada, se había como, vestido de una forma, diciendo, miren, miren, puedo, tengo una cosa nueva, me puedo mostrar, con más, con unas nuevas ropas, y demás, dice, y en lugar del resto de la gente, decir, ah, bueno, no, listo, ya no viene con la misma ropa, dejemos de joderla, se volvió peor, se burlaron mucho peor de ella, y, ¿qué pasó? Por supuesto, ella de entrada, no entendía qué pasaba, después se enojó, y después se terminó resignando, y nada, volvió a ir, volvió a dejar de preocuparse, de cómo iba vestida y demás, soportando todas las burlas y demás. Ese por un lado, ahí tenemos el tema del bullying, y King dice, yo no me burlé de ella, pero no hice nada para defenderla, dice, con lo cual al final del día, está igual de entre. Y, el otro personaje, era una compañera, dice, vivía relativamente cerca de la casa donde vivían ellos, que, estaban acomodando, haciendo una mudanza, moviendo algunos muebles, no me acuerdo exactamente cómo era, exactamente lo que estaban haciendo, y lo llaman a él para mover un par de cosas. Dice, y él entró a la casa y se topó con este Cristo, que medía fácil medio metro, era inmenso, y estaba colgando, y dice, este Cristo se le cae a alguien encima y lo mata. Dice, y no era un Cristo agradable, era un Cristo que lo mirabas y era terrible, no le mirabas el sufrimiento y demás, era un Cristo que te hacía sufrir. Y entonces él mezcló esas dos cosas y las trasladó al libro. Él dice, lamentablemente ninguna de estas dos mujeres, que en las que yo me inspiré, vivió mucho más de los 20 años. dice, o sea, una, ahí King igual confundió, porque después otra vez que contó la anécdota, una dice que a una la atropelló un colectivo cuando salió de un bar, salió de un bar borracho y la atropelló un colectivo, un camión, y después dice que la otra se murió de un ataque de epilepsia, y después en el libro dice que una se suicidó, la del bullying se suicidó, y la otra se murió de un ataque de epilepsia. Yo no sé cuál será real y cuál no. ¿Cuál será real? Claro, pero a ver, es irrelevante. Él dijo, lo que yo quisiera hacer, lo que yo quise hacer en cierta forma es darles la posibilidad de reivindicarse, ¿no? De estas personas que sufrieron en su vida, que bueno, él termina la introducción diciendo, ojalá, no sé, sus hijas o sus hijos pudiesen ver Carrie y decir, bueno, esta es mi mamá y se vengó de ellos. Lo cual en cierta forma igual es medio trágico, porque Carrie no es que termina vengándose y saliendo, nada, a defender el mundo cual superhéroe, ¿no? O sea, bastante trágico, como termina también. Pero bueno, se entiende lo que quiso hacer. Quien quiso decir, a ver, la que sufre, sufrió todo, bueno, llegó el momento de la venganza. Ahora van a sufrir el resto. Es que tiene que haber un punto de quiebre, y creo que cualquiera, cualquiera de nosotros, o quien nos hayan hecho bullying alguna vez, todos soñamos, a lo mejor no tenemos sueños como Carrie, de quemarnos a todos vivos, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero, 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 todos queremos venganza, todos queremos que nos dejen en paz, y es lo que vemos con Carrie al final de cuentas. Carrie, como te decía ahorita, no existía en ningún plano. Es más, el momento de su coronación, ¿qué? ¿Dos minutos? ¿Le habrá bastado? tú, dos minutos de aceptación. Duele, ¿eh? Duele, duele, en toda su vida. Y, y lo que ahorita dices como de que, o sea, explotas, pues sí, Carrie se pudo haber ido humillada. Es más, lo que no pasa en la película, por ejemplo, si la han visto, cae el balde de sangre, Carrie enloquece en ese momento, y, vámonos, la masacre comienza. En el libro es diferente. Carrie se va. Carrie sale del edificio, humillada, mientras que todos se ríen de ella. Es más, hasta le meten el pie. A nadie le importa Tommy. O sea, le acaba de caer una cubeta en la cabeza. Y ya sabemos qué pasa. Nadie le importa, se siguen burlando de ella, le meten el pie, y hasta nuestra querida entrenadora, pues también se le llega a salir la burla. En la entrenadora igual ya tenemos un, tenemos un glimpse, tenemos un vistazo de la clase de persona que es ya, al comienzo igual. O sea, no nos olvidemos que es una profesora y pierde completamente el control de una situación de bullying, de burla y demás, de angustia de otra persona, ¿no? Y decide pegarle un sopapo. Yo entiendo, eran otros años, los 70, había colegios que todavía le pegaban los curos y los curas le pegaron a los pibes. No importa, pero es una persona que pierde el control y que después, cuando está hablando con el director, y menciona diciendo, era abofeteable, la menciona como alguien que le producía ese tipo de cosas. Entonces soltó su verdadera, mostró sus verdaderos colores, ¿no? En la escena de la baile. Y es que siento que eso se refiere con que hay personas que te dan ganas de pisotear. Digo, suena muy cruel, pero hay veces donde estás tan de enojado, y por ejemplo, siento que Carrie a lo mejor, eso era para la entrenadora, era una persona desesperante, era una persona débil, y a diferencia de ella que era muy fuerte. Y pues al final de cuentas, Carrie sí encuentra su fortaleza, porque como les digo, Carrie se sale del edificio y dice, no, ya me acordé que tengo poderes, vamos a usarlos, y primero abre, dice, voy a arruinarle los trajes, voy a arruinarle los vestidos, los moja a todos, pero es que no es suficiente. Ahí siente, no, más, 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 y empieza las chispas, ajá, lo acumuló, y cuando están las chispas, ámbonos, que todo arda, que todo, todo, todo arda, o sea, sí había una venganza, un sentimiento de resentimiento dentro de ella, incluso en las películas siempre vemos que nomás destruye el baile, en el libro, adiós, adiós, sí, destruyó Chamberlain, destruyó toda la ciudad, si mucho quedó un pueblo fantasma, es gente que turistas visitan con morbo, Carrie acabó con todo, acabó con todos, ya está su último momento, así vivió lleno de resentimiento, sí, bueno, tuvo la oportunidad de ver que al menos había alguien, alguien que no la odiaba como todo el mundo más la odiaba, y que hizo algo genuino por ella, y ahorita, pues deberíamos hablar de Sue, porque también siento que es un personaje muy, muy bueno de ese libro, pero Carrie, pues, es, es que es la, es una, pues que es un cuento, como lo quería Stephen King, es una moraleja de qué pasa cuando empujas al diferente, al marginado, hasta tal punto donde responde, y, y las consecuencias que nuestros actos pueden tener, tú lo dijiste Ari, esto, pónselo en cualquier generación de escuela, a todos les va a sonar de alguna forma, todos van a saber de qué hablamos. ¿Vos sabés que me hiciste acordar recién, mirá, mirá la conexión bizarra que voy a tirar, pero me hiciste acordar en la broma asesina de Alan Moore, ¿no? Que es el personaje del shocker, diciendo, porque el personaje dice, cuánto puede, o sea, todos tenemos un punto de quiebre, todos tenemos una situación límite, que nos transforma, Completamente, ¿no? Y justamente, la broma asesina, hablaba de esa sensación límite, ese punto, donde esta persona, con un corriente, claro, que está arrastrada hasta el borde, diciendo, bueno, listo, vamos, que me quieren loco, o sea, la locura, esta es un cabello, ¿no? Y la broma asesina contaba un poquito de eso, en este caso de Carrie, bueno, es la explosión, por otro lado, ¿no? A partir de este fenómeno, ¿no? Telequinético, que King lo había sacado de una, lo había leído de un artículo en la revista Life, ¿no? Y este King le sacó, dijo, bueno, a ver, tengo estas dos compañeras, que les pasaba esto, los pongo en el personaje, pongo telequineses, que lo leí acá de la Life, metió, información suya, de cuando él trabajó, nada, de portero en un colegio durante unas vacaciones, ¿no? O sea, en vacaciones universitarias, trabajó en un colegio de portero, ¿no? De limpiando y demás, con lo cual, nada, ahí metió un montón de cosas, ¿no? Y lo que no le cerraba algunas cosas, estuvo Tabita para tirarle un par de tips, e ir guiándolo. Y es a lo que iba ahorita que mencioné, que ojalá estuviera Tabita aquí, porque, por ejemplo, tú mencionabas, de que tiró las páginas al bote de basura, porque no eran suficientes, bueno, que se iba a pasar de palabras, para la revista Playboy. Yo había escuchado una versión alterna de esa historia, dime si estoy mal, pero yo había escuchado que Stephen King la había desechado, porque pues como hablaba de menstruación y de mujeres, dijo, esto no es algo que yo sepa, que esto no es algo que yo conozca. Es parte de la realidad. Es parte de la realidad, sí. No, en realidad, a ver, King lo escribió, King escribe las páginas. Pongamos en contexto, ¿no? King no tenía un mango en esa época, ¿no? Y en el trailer, no tienen plata, les cortaron el teléfono, y él, nada, sabía que vendía las revistas estos, que esta era la que le compraba casi toda, era la Cavalier, una revista llamada Cavalier, y le habían pagado por un cuento 200 dólares, Entonces, por otro le habían pagado 35, 70, pero un cuento, Graver Sheep, le habían pagado 200 dólares, y King dijo, listo, necesito meter un cuento de este calibre, así me pagan otros 200 dólares. Empezó a escribir este, pero se dio cuenta que la historia que él tenía imaginada, era mucho más larga, y se iba a pasar de las palabras. Y dijo, a mí no me sirve esto. Y, por supuesto, cuando las tira, dice, tampoco sabría desarrollar mucho, era mucho trabajo, requería mucho trabajo, no solo escribir la historia, sino ponerse a ver cómo Corno, solucionaba el tema de personajes femeninos, en el vestuario, que la menstruación, que esto, que lo... De hecho, en la introducción esa de Tabitha, hay algún palo a King y todo, lo dejo ahí, para quien lo quiera leer. Pero bueno, la cosa que, cuando Tabitha recuperó el kit, ahí también, ella cuenta un poco, en realidad, ella a la mañana le pregunta a él, que había estado escribiendo, él le cuenta, pero dijo que las tiró, y ella, a partir de lo que escucha, dice, no, me parece que esto sirve, va, saca las hojas, le saca las añillas de cigarrillo, las lee, le dice, sí, está bien, esto va, me parece que tiene futuro, seguí, y él le dijo, bueno, pero yo no sé cómo va esto, bueno, con eso te ayudo yo, y listo, y siguió así. ¿Qué pasa? King le encontró potencial, cuando ya la novela estaba extendida, pero no llegaba a la, no llegaba a ser una novela, no llegaba a ser una novela, era que había quedado demasiado corta, entonces, ¿qué hace? Agrega, eh, de forma como, ensayos epistolares, ¿no? Ah, noticias falsas, los artículos, para complementarlo, ya, wow, bueno, se lo manda a su agente, a su agente, se lo manda al editor de Doble, que con el que había entablado ya una relación, cuando le mandó Rabia, en realidad, que se llamaba Kettingdon, la primera versión de Carrie, Carrie, cuando en el baile, se vuelve un personaje gigante, que destruye todo un gigante, o sea, llegaba al punto recontra fantástico, lo cual lo vuelve, a ver, hubiese sido más digerible, que lo vuelva un personaje fantástico, gigante, tipo, no, Calypso, en Piratas del Caribe 3, ¿no? en Piratas del Caribe, ajá. Claro, lo hubiese vuelto un poquito más tolerable, y demás, ahora, el hecho que el tipo diga, no, no, ella sigue siendo esto, tiene la telequinesis y todo lo que quiera, pero, nada, vámoslo, dentro de todo, volvámoslo un poco más realista, entre comillas, porque tenemos telequinesis, lo vuelve mucho más terrible, porque es un libro devastador, Carrie, es un libro que duele, la película, ¿por qué? Sí, no decís. Ah, perdón, no, lo vuelve más terrible, porque al final de cuentas, está utilizando lo que la hace diferente, y todos somos diferentes, todos nos hacen bullying por algo, Carrie, pues no es por la telequinesia, pero siento que es como que lo que representa esa diferencia, lo que hace extraña para todos, Carrie, porque le dicen creepy Carrie, ¿verdad? Creepy Carrie, creepy Carrie. le ponen Carrie y come mierda, le ponen un montón de cosas, ¿no? Es re jodido lo que le hacen. Carrie, los derechos se compran por poca plata, en realidad, ¿no? La realidad que cuando se compra, Brian de Palma lee el libro, le gusta, dice, che, lo queremos atar, no le salen muchos miles de dólares, se lleva la pantalla, la contrata a C.C. Space, que está travolta, ¿no? Y lo más gracioso, Piper Lorry, ¿no? Que le manda el guión, y Piper Lorry se creía que era una comedia. Piper Lorry se creía que era una comedia. Y dijo, no, que voy a actuar en esto, bueno, al final la terminaron convenciendo, vino y ella siguió convencida que era una comedia. Fue nominado al Oscar Piper Lorry por ese papel a todo esto, ¿no? Y vi una performance que fue increíble. Piper Lorry, yo la escena, la primera vez que vi la película, la escena de ella bajando por la escalera, sonriendo, con ese cuchillo, me pone la piel de gallina ahora, que tengo 43 años. Es terrible. La cara que tiene, que está bajando en ese camisón blanco, sonriendo con el cuchillo, para matar la Carrie, ¿no? Abajo. Es hija de tu madre. La Margaret White del 70, no sé qué es. Ayúdame, ayúdame a descifrarlo, porque la trato de comparar con Julianne Moore. Con la versión de 2013, claro, sí. Y Julianne Moore, digo, ok, no, no, no soy fan de esa. No, tiene cara más dulce. Para nada. Tiene cara más dulce. Las dos. Y esta, y a pesar de que Julianne Moore se ve más desalineada, porque no se ve, se ve que no se maquilla, se ve un poquito más retraída, se ve más apretada. Y el de la película del 76 se ve como pues más funcional, se ve más bondadosa, se ve más maternal. Y siento que eso le da a lo mejor un poquito de contraste, la intensidad de lo desquiciada que está, porque creo que la primera vez que la ves, ves como arrastra a Carrie hasta el armario. Y dices, ¡Ah, hijo de puta! ¡Oh, qué pedo con ese señor! Y algo que me gusta mucho de la Margaret de la película, ¡ay, spoiler! ¿Siempre? ¿Siempre? Sí, sí, dale, dale. Bueno, los spoilers de la película. Margaret tiene una muerte muy diferente en la película, el libro. En el libro, pues, Carrie detiene su corazón, que pues, muy bien. En la película, Carrie le empala con tantos objetos puntiagudos, que al final termina siendo una representación del Cristo. Del Cristo. Y ya tanto, hijo, que, no sé, a lo mejor por eso pensaba que era comedia, pero qué irónico, qué increíble. Ese final se hace tan apropiado para un personaje así, que sea un final, como que se sienta la figura religiosa que ella creía que era. Gran, gran actuación, gran personaje. Y Margaret White es de los villanos más horrendos de Stephen King. Por el final de cuentas, es tu mamá. Y tu mamá que cree que su misión de vida es asesinarte, contenerte, destruirte. Entonces, no, horrible, horrible mujer. Es una adaptación brillante, está muy bien ambientada, muy bien actuada. Realmente, toda la secuencia del balde, el suspenso que maneja el ritmo, uno literalmente se queda sin respirar durante varios segundos sin darte cuenta, porque estás viendo toda la secuencia que ella, que mueve el hilo, que cae la gotita, que esto, que es una locura, es una locura, es brillante. Y también la secuencia después, porque es algo que jamás he vuelto a ver en una película. La parte de cuando Carrie ya, cuando apaga las luces, cuando la ves roja cubierta de sangre y sus ojos se abren y ya sabes qué va a pasar. Es una secuencia muy curiosa, porque hay varias cosas pasando al mismo tiempo. Literalmente, la pantalla se divide en dos. En un lado de esa carne, y en el otro ve sus consecuencias, ¿qué está haciendo? Y me espanta ese momento. Es la mirada. Es terrible. No sé si es verla actuar con su malicia, verla al fin, tomar control del poder, finalmente agarrar confianza, pero utilizarla para esto. Y cuando ves, la escena que yo tengo así marcada en la cabeza de Carrie, es ella descendiendo las escaleras con todo el fuego detrás, de hecho. Las cortinas prendidas a fuego, sí, 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 hermoso. Horriblemente hermoso. Pasan 23 años, yo no suelo hablar de las secuelas, pero voy a dar un datito, porque 23 años después, salió Carrie 2, con Emily Bergl y Ami Irving, como peles principales. Nada, la película buena, mala, no tiene nada que ver con Carrie, olvídense, lo que sí la traen a... a Ami Irving, que hacía el papel de Sue, que es la única que sobrevive en la película. Bueno, la traen de nuevo. Cierto, cierto. Datito de color, esa película tiene una base real, en hechos reales, ¿no? Un incidente que pasó en el año 93, en Estados Unidos, donde un grupo de estudiantes que se auto llamaban los Spur Paws, Spur por el club de básquet, ¿no? Los Andones Spur, que así habían hecho, ideado un sistema de puntos por las chicas, con las que estaban, ¿no? Se daban puntos por las chicas con las que estaban y demás, incluyendo violaciones, ¿no? Tuvieron con menores de edad, muy zarpado todo. Algunos fueron arrestados, el tema que terminaron casi todos zafando, porque no se podía aprobar. ¿Por qué no? ¿Por qué no te pareces? No, porque nadie salió a hablar de qué había pasado ni nada, y bueno, viste, quedó medio en la nada. Tres años después, volvimos a tener Carrie, ¿no? con Brian Fuller escribiéndola, con el Carrie, que es el papel de Angela Betis, y Patricia Clarkson como la madre, como Margaret White, ¿no? Y esta tiene la particularidad, que tiene un final diferente. No sé si la viste, la película, para televisión. Ya no la he visto. Bueno, tiene un final completamente diferente. La película... Perdón que te interrumpa, pero es el póster donde ves a Carrie toda manchada de rojo, y es como blanco y negro. Sí, es esa. Es esa. Es una adaptación para televisión, presupuesto medido. Angela Betis, que venía haciendo ese tipo de películas, medio a medio pelo. El plan era que si a la película le iba bien, iba a terminar siendo una serie, ¿no? De Carrie. Iba a terminar siendo una serie, sí. Ok. Pero no, no le fue bien y quedó en la nada. Yo, a mí la verdad que no me desagradó la película. Voy a hacer un salvoconducto acá, ¿no? No la volví a ver, y la primera vez que la vi fue cuando se estrenó. Año 2002. O sea, hace 21 años que vi esa adaptación, hace 21 años me había gustado. Por ahí hoy la miro y digo, qué bosta era esto, por Dios. Entiendo que no era, igual no era buena, la recuerdo como que no era buena, pero a mí no me había desagradado. No me había desagradado. Pero, ¿cuál fue el final de esa versión? Carrie sobrevive. Carrie sobrevive. Se la lleva Sue, se la lleva Sue, se la llevaba, la última escena, si no recuerdo mal, ellas van en el auto y ella se la sacó como, para el resto del mundo, Carrie murió, pero ella se la lleva. Que bueno, por supuesto la de Palma, no hablamos de la última escena, porque si no la vieron, bueno, por lo menos no le voy a spoilear la última escena, que fue bastante terrible. No, no, no. Pero bueno, y... Carrie siguió ahí, pasamos a la adaptación. Claro, siguió el imaginario colectivo, ¿no? Como diciendo Hollywood, dijo, todavía no termine de explotar todo lo de Carrie. A todo esto, perdón, no hablamos de... No la vi, yo no la vi, supongo que vos tampoco por la edad, pero hubo un musical de Broadway, que es famoso, es famoso. Pensé que era una broma, pensé que lo había soñado alguna vez. No, de hecho hubo otras versiones después, pero este es famoso porque tiene una cargada, uno que se llama Scary, en realidad Carrie con la S de que asusta sonaba. Increíble, increíble. Pero el musical guionado por Cohen, ¿no? Que fue el que guionó la película de Palma y demás, que terminó siendo un desastre, la destrozó la crítica y lo que era un plan, perdió millones y millones de dólares y se canceló luego de cinco funciones. No puede ser. Sí, sí, sí. Carrie, Carrie. El musical de Broadway es famoso por haber sido bastante desastroso. Desastroso, uno de los grandes fracasos de Broadway. Y bueno, quisiera ver un documental de ese documental. Quisiera saber la historia detrás de Carrie lo musical. Es una buena idea. Alguien que lo esté escuchando por ahí te lo produce. Por favor. 2013, con Chloe Grace Moritz y Julianne Moore tuvimos una nueva versión. Ah, qué jornada. Los pibes ya tenían celular. ¿Y qué onda? Esa adaptación no entiende qué es Carrie. No entiende desde el hecho de a quién casteó como Carrie. Chloe Grace Moritz era una de las actrices más populares en esa época. 2013, no me acuerdo. Let the ride one in. Sí, había hecho Déjame entrar. Let me, Let the ride one in. Hugo, Kick-Ass. Esta niña realmente 500 días con ella. Era la niña actriz de la época y se estaba haciendo más popular y se estaba haciendo adulta. Y pues desgraciadamente es una actriz que ahorita no sé cómo le va. No me ha tocado verla y usualmente recibe muchas críticas por su cuerpo y lo que sea. Pero la castearon como Carrie y no me hace sentido porque Chloe Grace Moritz es muy bella y en la película se ve bella. No se ve... Es que desde ahí algo me... O sea, no está arreglada, no está maquillada. A lo mejor, uy, pobrecita. No, tuvo un sábado pesado. O sea, no me gusta esa Carrie. No siento... Aunque C.C. Spacek no fuera la Carrie del libro, encontró su propia forma de ser Carrie y de hacerte sentir como que esta mujer no pertenece a ningún lado. Es esta mujer imposible de que alguien la acepte. Ray Grace Moritz no, no, ni Margaret White que las dos hacen su intento, pero no sé, siento muy extraña esta película de Carrie hasta el final cuando Carrie le dice a Sue como estás embarazada, o sea, estás a punto de morirte, mataste a todo el mundo y tienes como ese momento de felicidad. No sé, es una Carrie con la cual ahí para que veas no logré conectar para nada. No me vas a decir que tú eres el mayor fan. No, no, pasó completamente desapercibida. Lo que más recuerdo de esa película es que acá en Argentina se estrenó en un festival que llevaba a Buenos Aires Rosco Sangre que habían contratado a una chica que la disfrazaron como Carrie que apareció en el escenario y hacía así y alguien desde abajo tiraba remeras promocionales de Carrie. Ese es mi recuerdo de la película. Increíble, maravilloso, yo quisiera haber vivido eso. Me encanta, me encanta. la mejor parte de la película la mejor parte de la película fue eso. Pasó, pasó muy desapercibida y no, no aportó nada, no es una película que esté mal, no es una película que esté mal en realidad, pero no aporta absolutamente nada a la historia y no se puede sentar en la misma mesa que la original. Y no va a ser la última vez que vamos a ver Carrie porque va a volver a ser atada. ¿Ah qué? Sí, sí, de hecho ya se anunció que se anunció tal proyecto de que vuelva a ser Carrie y la idea era que iban a contratar a alguien, a una chica trans para el papel de Carrie. Se anunció hace un par de años, veremos qué queda, pero bueno. O sea, no me molesta la idea de un personaje trans, pero se me daría muy raro para que Carrie sea trans porque desde el hecho, o sea, sería reescribir toda la interpretación, ¿no? Porque está, creo que apunta, en lugar de focalizar tanto el tema de la madre, me parece, el tema religioso. Yo trato de pensar el tema religioso y sí, se puede meter, por supuesto, pero creo que va a ser mucho más hincapié en el tema del bullying y el tema de la no aceptación y demás que en todo el tema religioso. Pero entonces, ¿entonces significa que Margaret no sería la villana? ¿Por qué? Ese es el tema. ¡Ojo! Puede terminar siendo algo muy interesante, ¿eh? Yo entiendo que acá hay gente que va a estar puteando del otro lado escuchando esto, ¿no? Pero digo, a ver, sí, todos queremos que se respete Carrie a rajatabla, pero ya se hizo, ya está. Ya tuvimos tres versiones de Carrie y vamos, seguramente, no tengamos una, seguramente tengamos varias más. Con lo cual, es como digo, bienvenidos a otros proyectos. si terminan siendo malos y bueno, perdí dos horas de mi vida viendo la película, ¿no? No va a ser la última película mala que vimos en la vida. Eso sí. Ari, te aseguro, vamos a estar muertos tú y yo, vamos a estar seis pies bajo tierra y Carrie va a seguir existiendo de alguna forma. Sí. Qué gran definición. Sí. Gran definición. No, estaría, estaría padre. O sea, el tema de Carrie nunca va a desaparecer. Carrie va a ser eterna porque desgraciadamente siempre va a haber abuso escolar. por siempre. Entonces, al menos que Carrie quede como una lección de terror. Ojalá, ojalá no termine siendo así, ¿no? Pero, porque justamente querría decir que se terminó, pero vos creo que sabemos que nunca se va a terminar. No, jamás. Sí, ahí llega un poco más de conciencia, por lo menos aunque sea que se reduzca. Porque hay una cosa muy interesante que me viene a colación, ahora me acabo de acordar de la intro de Tabitha. Ella dice, todos fuimos Carrie alguna vez. Sí. Y me parece devastador, porque es real. Todos fuimos Carrie alguna vez. Todos, encima de la adolescencia, todos nos sentimos solos en la adolescencia, todos nos sentimos apartados, todos quisimos pertenecer. Después creces, pasas esa etapa y algunas cosas te las acordás y te reís, otras cosas te las acordás y decís, che, esto lo hubiese hecho de tal o cual manera, pero bueno. Es que con Carrie me da mucha tristeza acordarme de, me da más lástima si es SpaceX, pero hay una parte en el libro donde habla de, se está viendo al espejo, es cuando se rompe el espejo. En la película vemos cómo se rompe el espejo, pero al leerlo sabemos que lo que más odia a Carrie en el mundo es a sí misma, es su cara, porque no se siente bella, entonces al, por eso se quiere abra el espejo, o sea, el mero hecho de ver su reflejo ya es terrible, o es terrible para ella y es lo que más me da tristeza. Esta mujer, lo único que quería ser era una más, o sea, ni siquiera quería ser especial, no quería ser famosa, no quería ser popular. Ser aceptada, ser una más y ser aceptada. Y el mundo no la dejó y así hacemos todavía, todavía hay lo que dijiste, trans o cualquier estudiante americano, todos queremos buscar ser aceptados, todos queremos encontrarnos y parece que al mismo tiempo todos nos metemos el pie para que los demás no lo puedan hacer, entonces, Carrie tiene que existir, a veces, esa lección de incluso, quémenlos todos vivos, se van a reír de ti, se reirán de ti, es algo que al menos deberíamos tener en cuenta lo que pasa cuando empujamos a alguien porque no sabemos, incluso si no nos mata a todos, pero si esa persona se mata a sí misma, las personas que se suicidan en nuestros tiempos jóvenes, en la universidad, esas gente que quedan olvidadas por el tiempo como Carrie, podría haber quedado olvidada por todo el mundo, es algo que deberíamos de tener la conciencia para no permitir que pase porque todos somos Carrie y nadie debería de ser Carrie. no lo podría haber dicho mejor. Sí. Bueno, a todo esto ahora, después de este momento, ¿no? Recomendamos Carrie, por supuesto, de mi lado, por supuesto que sí. las dos cosas, libro, película, de Brian de Palma, vayan a verlo, por favor. Sí, sí, es el... Le decía Ari, 250 páginas, más o menitos, una lectura fácil, yo lo leí en un día, nos lo podemos leer muy rápido, vámonos, hay que leer Carrie. A mí me pasó también, yo lo agarré un día a la noche, un día de semana, lunes, martes, a las 11 de la noche, y nada, un page turner, pasaba página, 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 y en un momento dije, ya fue, dormí menos, mañana para trabajar o estudiar, me va a costar, tenía 20 años, así que no era nada de estudiar, dije, me va a costar, no me importa nada, me tenía que levantar creo que a las 6 de la mañana, dije, y lo leí de corrida, porque realmente el libro te lleva a eso, te lleva a eso, y qué belleza que haya tantos libros de Stephen King así, porque siento que también Cementerio de Mascotas, 22 de la noche, 63, Misery, La Larga Marcha, son libros que comienzas y luego, 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 tenemos un montón de page turners, pero bueno, es el gran, otro de los grandes talentos que tiene el rey, otro de los grandes talentos que tiene Stephen King, una curiosidad, para ya cerrarlo de Carrie, viste, vos hablabas de la escena de piedras, la escena de las piedras, en realidad se había filmado para la película de Brian de Palma, el tema es que la terminaron, la terminaron sacando porque cuando caían, quedaban medios, no quedaba el efecto bien y por eso la sacaron, pero bueno, hay steals, si googleas, aparecen en Google algunas de las fotos de donde se ven las piedras, voy a buscar eso, en alguna lata de Hollywood, en alguna lata, en algún depósito olvidado de Hollywood, debe estar esa escena, existe, hijo, algún día vamos a estar muertos y la van a subir, la van a subir, Héctor, esto fue increíble, nos pasamos cuarenta y pico de minutos y no me importa nada, la verdad, ¿en serio? ¿cuánto tenemos que grabar? Vamos como una hora cuarenta, no sé, no me importa, yo dije, a mí es lo que me gusta, me gusta que sea así, orgánico, creo que también la gente lo va a disfrutar así, y Ari, te quería decir, te quería decir, no sé si ya hicieron episodios, espero que no, pero madre mía, si haces un episodio de La Torre Oscura, háblame, porque la terminé el año pasado, por primera vez, después de años de leer los libros, y no sabes cómo me quedé así tapado de todas las cosas que quise sacar y decir, entonces, hagan un episodio de La Torre Oscura, podemos hablar de toda la saga si quieres. esta temporada no va a tener episodio de La Torre Oscura, el último episodio, ya lo puedo contar, será sobre Salem Slot, en realidad, pero, si hay una tercera temporada, si hay una tercera temporada, con La Torre Oscura, es como, y lo podemos arrancar ya así, con el primer episodio, La Torre Oscura, invitado a Héctor Portillo, ¿qué te parece? Guárdamelo, ya está, cerramos, listo, ya está. ¿Quieres el pistolero? No, hacemos la saga, ¿quieres la saga? Tú dime, tú dime, tú dime. No, la saga es una locura, pero no, definitivamente, yo me muero de ganas leer La Torre de nuevo, y quería hacer, estaba planeado que uno de los episodios fuese La Torre Oscura, pero bueno, teníamos otros títulos que, que primaban un poco, ya está, si hay tercera temporada, primer episodio, hagamos la trilogía de La Torre Oscura, si quieres lo que quieras. Dale, dale, con todo gusto. Héctor, la gente que quiere, eh, ver tus proyectos, quiere seguirte, bueno, ¿a dónde te sigue? ¿Tenés la caja de películas, por supuesto? Por favor, sí, me pueden encontrar todo el mundo, busquenme como caja de películas, en todos los lados, en YouTube, eh, Facebook, Twitter, Instagram, también me pueden encontrar como soy Héctor Portillo, ya sea caja de películas, soy Héctor Portillo, así me encuentran, y en YouTube pueden, si, les quieren saber más de Stephen King, y más de mis opiniones de Stephen King, tengo de todo, hice un ranking de, eh, de los libros que he leído de Stephen King, he hablado de los personajes, he hecho recomendaciones, he hecho, de todo, de todo de Stephen King, entonces, si quieren un poquito más, de, lo que puedo ofrecer para el rey, eh, busquen caja de películas en YouTube, Stephen King, y ahí van a encontrar, hasta hice un tag de Stephen King, y ahí hablo de todas, todas las cosas de Stephen King, vayan a verlo, por favor, les va a gustar mucho. concuerdo, y Héctor definitivamente tenía que estar en un episodio de esta temporada, como lo dije al comienzo, así que te súper agradezco, eh, lo pasé bomba, se me pasó volando recién, pero ahora, espero que, nada, nuestros editores, nuestros editores, que el editor no me, no me insulte con todo esto, que se lo acepten, pero no, estuvo buen, no, estuvo buenísimo, así, a ver, la idea del podcast, este, justamente es esta, si no, termina siendo enlatado, siempre, como leído, la idea es que sea una conversación así, lo bueno es que cubrimos parte de Apocalipsis, cubrimos parte de Ip, y de Cardi dimos un montón, y no hablo de la Torre Oscura, porque si no, no terminamos. No, y no comienzas con Salem Slot, que es de mis favoritos, ese sí es top 5, Salem Slot, la mejor historia de vampiros que he escuchado, ya quiero escuchar yo, que haya leído, ya quiero escuchar el próximo episodio, de la Corte del Rey. Así es, bueno, por ahí hay otro proyecto, que tengo ahí en mente, vamos a charlar, después vamos a charlar de varias cosas. Por favor, por favor, por favor. Héctor, te súper agradezco, muchísimas gracias, por haber venido a este episodio, de la Corte del Rey, y, bueno, a vos que estás del otro lado, ya sabes dónde seguirlo, Héctor, te gustó este episodio, nos escribís, nos contás en las redes, a mí me encontrás en Instagram, como ariel.bossi, me alarga o, ese ahí, una sola S, porque todo el mundo me pone con dos, te mando un gran abrazo, y nos vemos en el próximo episodio de La Corte del Rey. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.